¡Hola a todos! ¿Qué tal? En este vídeo os traigo un nuevo tutorial de Pokémon Sol y Pokémon Luna. En este caso os traigo la manera de cómo conseguir a Maguiarna en tu juego de Pokémon Sol y Pokémon Luna. Así que nada, es muy sencillo. El único requisito que nos piden es habernos pasado la historia principal, o sea, ser campeones de Alula. Cuando seamos campeones de Alula os dejaré un código QR en la pantalla, uno para Europa y otro para América. Lo que tendréis que hacer es darle pausa al vídeo y con vuestra Nintendo echar la foto al código QR. Yo como no puedo mover la Nintendo, lo que haré será echarle la foto con el QR y cuando le eche la foto volveré con vosotros. Así que nada, es muy sencillo. Vosotros metéis aquí en el menú y donde pone aquí Lector QR, pulsáis Lector QR, echáis la foto al lector y instantáneamente saldrá el Pokémon Maguiarna, depende si sois de Europa o de América, o saldrá con un código o con otro. Yo voy a echarle la foto y vuelvo en un momentín. Bueno, como podéis ver ya he escaneado el código QR y aquí nos dice Se ha detectado un código QR especial. Dice, son los datos de un Pokémon que habita en Alula. Tu Pokédex se ha actualizado. Ha recibido un regalo especial. Habla con el repartidor que se encuentra en el Anticuario Milenario del Centro Comercial de Ciudad Hawoli. Para recibirlo. Vale, no le ha dado 20 puntos. Yo ya tenía acumulado 100. Y nada, volvemos para atrás. Y nada, tenemos que venir a Ciudad Hawoli y el Centro Comercial está justo aquí al lado. Tenemos que llevar también sitio en nuestro equipo Pokémon para poder recibir a este Pokémon. Y vamos hacia aquí, hacia la derecha. Y hay un repartidor. Que son estos chicos aquí. Y hablamos con él. Dice, parece que no era aquí. Es que como ponía Antículo de Anticuario, pues me he confundido en el lugar de entrega. Ah, pero tú eres Diego, ¿verdad? Pues tengo un Pokémon para ti. Has obtenido un Maguiarna. Y los datos de Maguiarna se han registrado en la Pokédex. Ahí lo tenemos. ¿Eh? Oye, ¿no será un Pokémon singular? Pues sí, un Pokémon singular. Dice, Pokémon artificial creado hace más de 500 años. Es capaz de entender el lenguaje humano, pero carece de la facultad del habla. Vale, no le vamos a poner ningún mote. Y se une el equipo. Ya ves que de manera muy sencillita. Vale, todo listo. Me marcho ya. Y el señor este nos habla y dice, a esos Pokémon los llamamos Pokémon singulares en nuestra época. Ese en concreto fue fabricado hace siglos. Se trata de un Pokémon realmente especial. Vale, pues vemos que es un Pokémon especial. Ya lo sabemos porque es un Pokémon legendario. Vale, y aquí lo tenemos. Viene con una chava plateada. ¡Qué bien! ¡Qué bien nos viene! Vale, veamos que viene ahí en el nivel 50, en la Gloria Ball. La habilidad es Coránima, ¿vale? Que lo que hace es cuando un Pokémon que ha debilitado aumenta su ataque especial. Esto es útil en combates dobles. En los demás no es muy bueno. Pero bueno. Tenemos la chapa plateada como objeto que viene equipado. Y tenemos de ataque cañón floral, que es de tipo hada. Que creo que ese ataque es solo suyo. Es único en ella. El usuario emite un poquete de rayo, pero su ataque especial se reduce mucho. Foco resplandor, de tipo acero, conjuro y refuerzo. Vale, y también un Pokémon de tipo aceroada. Eso supongo que ya lo sabréis. Bueno, pues nada chicos. Este ha sido el tutorial. Y espero que os haya servido de ayuda o os haya gustado. Si os ha gustado podéis darle a like o suscribiros al canal. Aquí a la izquierda os dejo un icono a mi canal. Por si queréis ir a suscribiros o a mirar algún vídeo de internet o algún tutorial. Y a la derecha os dejo una lista de reproducción con tutoriales de Pokémon Sol o Pokémon Luna. Para que os sirvan de ayuda. Así que nada. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.